Y hoy los que hayan paseado por las calles de Bilbao habrán podido disfrutar de improvisados conciertos de piano. En los lugares de más tránsito de Bilbao, hoy ha habido oportunidad de tocar el piano. Jóvenes de conservatorio, mayores que conocen alguna canción, todos sin vergüenza. El Guggenheim ha sido uno de estos escenarios en el que la pianista coreana So Yunnan, que tocará como solista junto a La Voz en el Palacio Escalduna de Bilbao, ha querido aprovechar este ambiente y deleitar a los que hasta allí se han acercado. Y nos ha dicho que se siente muy feliz tocando al aire libre y sintiendo que la gente ama la música. Beethoven para los más entendidos, aunque también se han tocado melodías más populares y conocidas para todos. Qué hermoso, ¿verdad? Escuchar en vivo en la calle el piano. Nos atrapa además ese sentido especial que tiene la música y la gente se queda casi petrificada escuchando el piano. Hay siete pianos en todo Bilbao y además se puede hacer todo ese recorrido a lo largo y ancho de la villa durante todo el día. Y es que el objetivo de la Fundación Jesús Serra, organizador de este evento, es acercar la música a los más jóvenes. Porque al menos nosotros no tenemos ni idea, pero si viene alguien que tenga las mínimas nociones de cómo tocar un piano, alrededor se puede crear un ambiente muy agradable escuchándole. Y miremosles bien, porque quién sabe dentro de unos años si estos jóvenes pianistas no serán grandes maestros. Gracias. Gracias. Gracias.